¿Cómo están todos ustedes jóvenes? Pues vamos a platicar sobre PlayStation 5 que viene a su conferencia el próximo jueves 11 de junio a la 1 de la tarde, tiempo del Pacífico, 3 de la tarde, tiempo del centro. ¿Qué esperamos de esta conferencia? Primero que todo esperamos su consola, que ya muestren su consola y su sistema de ventilación. Esta conferencia va a correr a 1080p y 30 cuadros por segundo, pero se dice que no representa la calidad final de PlayStation 5 que va a ir a 4K. También esperamos juegos jóvenes, se hablan muchos rumores de muchos juegos, de muchos, muchos juegos, pero aquí voy a hablar de mi teoría. Se habla de Horizon Dawn 2, Horizon Dawn un éxito total en PlayStation 4 de Guerrilla Games, pero también Guerrilla nos debe algo, nos debe algo los fanáticos de Killzone. Creo que Killzone en PlayStation 4 fue un total fracaso después de los éxitos impresionantes de PlayStation 3 y yo creo que viene la cronología y en esto viene Killzone. El Killzone 3 terminó en que caía una caja y salía un personaje emblemático que parecía Visari. Entonces Killzone nos debe, nos debe algo y es probable que Guerrilla Games se vaya a ir por Killzone antes de Horizon Dawn, aunque no dudo que Horizon Dawn 2 después vaya a salir, pero primero viene Killzone. Yo creo que viene Calzone para lo que es PlayStation 5 en fecha de salida. También por ahí hay otro juego que no lo ha sacado, o vienen dos, pero este es primero, que en Twitter acaban de sacar una foto de este juego hace unas semanas, después de años de olvidarlo. Y estamos hablando de Resistance Fall. Resistance Fall es un exclusivo que salió para PlayStation 3, 1, 2 y 3, hasta parece canción. Este juego trata de una invasión extraterrestre en que los humanos deben defenderse, pero con armas un poquito más chafitas. Y fue un gran éxito para la consola que después lo olvidó para PlayStation 4, totalmente olvidado. Y después de poner la foto de un Resistance Fall en Twitter, toda la gente especuló. Y es muy probable que Resistance Fall lo veamos en fecha de salida también para PlayStation 5. Otro de los grandes juegos de PlayStation 4, hablamos de The Order, un juego que gustó mucho y fue odiado por su poco tiempo de juego y nada prácticamente DLC, si sin multijugador. Prácticamente se sintieron estafados, un juego que tal vez debería valer $29.99 y que lo vendieron como juego completo. Pues la gente se enojó, pero ya dentro de su calidad y del poder de PlayStation 4 mostraron un gran juego que prácticamente fue una demo de PlayStation 4. Pero fue una muy buena demo y se habla que The Order 2 está trabajando, iba a salir para Xbox. Pero después esa teoría se cayó y se espera que a lo mejor en esta presentación veamos algo de The Order 2. Gran Turismo, se espera Gran Turismo, claro en la fecha de salida siempre lo ha hecho PlayStation 3, PlayStation 4, siempre ha salido un Gran Turismo. Es muy probable que veamos un juego de carreras, aunque sabemos que ninguna consola puede mandar un juego de carreras como su juego principal para vender. Entonces Gran Turismo es probable que salga, pero también un Killzone, un Resistant o un The Order. También tenemos un remaster por ahí, puede ser que saquen remaster, no sé de cuál juego, pero venga un remaster de juegos de PlayStation 4, que lo saquen para PlayStation 5 para tener más catálogo. Esto es muy probable, también jóvenes se habla de un juego que está atorado en la taza del baño y no puede salir, que hablamos de Silent Hill, Silent Hill tiene años queriendo dar a la luz y por pleitos o una otra cosa no ha salido. Y es probable que venga Silent Hill presentado sea para multiconsolas o una exclusiva temporal. No creo por nada del mundo que Konami se la vaya a dar a Sony para ellos solos, descartado totalmente desde mi perspectiva. Es probable, esto sería una gran sorpresa, pero es probable que venga más como una exclusiva temporal o simplemente un anuncio de multiconsolas y Silent Hill sea anunciado. Hablando de multiconsolas, las empresas que están con Sony o que tienen un contrato como Call of Duty y FIFA, es probable que saquen sus trailers de nueva generación en esta conferencia FIFA y Call of Duty. También es probable que saquen un nuevo juego, una nueva historia, algo totalmente fresco y aquí van a aprovechar el poder del CCD. El CCD ha sido una bomba de humo o mucha publicidad sobre el CCD. Muchos lo odian, muchos lo aman, muchos lo descartan, muchos hablan de esto. Hay youtubers que se dedican a estar encima del CCD. Yo creo que hasta se zurró del coraje porque hablan mucho del CCD en buenas cosas y ellos dicen que es una pieza normal. Es probable que Sony quiera demostrar lo que sus ingenieros o sus diseñadores están haciendo con el CCD en alguna IP nueva totalmente y que vamos a ver ahí, lo vamos a ver este jueves, el poder del CCD. Recuerden que todo el PlayStation 5 ya tiene fácil unos 3, 4 años que ya está, que ya existe en la tierra y que la gente ya está trabajando, no es tecnología nueva de barguandista. No, esas tecnologías ya existían, a lo mejor no en serie y no se vendían, pero ya la gente ya tiene que tener 3 a 4 años trabajando sobre lo nuevo que va a salir. Yo creo que van a rellenar con mucho indie, algún indie pedorreín, la conferencia va a durar una hora, entonces van a meter indies, van a apoyar algún indie por ahí. También yo creo que se viene el VR 2.0, van a mostrarte el VR, Sony o PlayStation va mucho por VR, cree mucho en el VR, creo que te va a mostrar el VR, creo que el VR fue usado muy bien en Resident Evil 7. Entonces creo que por ahí va, a lo mejor en Killzone o en Resistance Fall o en The Order, en el VR va a funcionar en los AAA de PlayStation, eso es lo que a lo mejor te van a mostrar el VR 2.0. Pero todos modos es una tecnología muy cara para otro universo y no creo que se venda a grandes cantidades. También tenemos que a lo mejor la Plus va a modificar, se habla de muchas teorías, se habla de una Plus Elite o una Plus Lead y también de una Plus avanzada. La Plus avanzada juntaría el PlayStation Now con la Plus, lo que hace Xbox con su Game Pass y se dice que a lo mejor los exclusivos van a ir hacia este mundo, pero va a ser caro, no va a ser barato. La PlayStation Plus y el PlayStation Now juntos estaría muy caro, pero que a lo mejor los exclusivos estarían de salida, cosa que sería algo espectacular. Sony sabe copiar muy bien las cosas buenas, lamentablemente copió la Plus, cosa que no debió haber hecho. Y también con esto de la PlayStation Lite, si vale 9.99 dólares, una cosa verdaderamente barata, esto es una teoría, claro, el precio. Si llega a valer muy barato, prácticamente nos olvidamos de los Free to Play gratis y no dudes que en PlayStation 5 vayan a cobrar, aunque sea muy barato, por jugar en línea. No lo dudes, esto es teoría mía. Si no existe la PlayStation Lite, quiere decir que va a seguir todo igual, pero si llega a existir la PlayStation Lite, no creo que vayan a dar gratis los Free to Play, pero esto es mío, ¿no? Para que no vayan después a hacer San Zelandia, Tete Hater, todo lo con Game, me van a hacer videos de esto, ¿no? Ya ves cómo se pone, nomás pasa algo con PlayStation. Yo creo, jóvenes, esto también es mío, que a lo mejor se anuncia la PlayStation Pro. Hay un kit de desarrollo muy potente por ahí corriendo y ustedes saben que había dos kits de desarrollo de PlayStation. Yo se los mostré los dos ahí en videos y salió uno exactamente como lo mostraban. Entonces, ¿dónde está el otro? Si uno sí existía, ¿dónde está el otro? La PlayStation Pro sale un año después, pero no dudo que aquí la quieran lanzar igual y estaría muy bien que nos dieran una opción. Hay una teoría de que PlayStation va a salir en 600 dólares, cosa que yo no creo. Entonces, al decir que vale 600 dólares, quiere decir que puede haber otra consola. O sea, los rumores son muy raros y no sabes cuál es la verdad, pero cuando hay un rumor es porque hay algo que está pasando. Y a lo mejor PlayStation saca una versión normal y un PlayStation Pro y se ha anunciado este jueves. A mí me gustaría mucho que nos sacaran la consola al mismo tiempo para que puedas decidir si quieres irte por gama alta o gama media. Costos no va a haber. Costos no va a haber en esta presentación. Hay mucha competencia. Por ende, no creo que haya costos. Para que haya precio final, primero tiene que una empresa decirlo. Y no creo que PlayStation vaya a lanzar el precio final porque ellos pueden manejarse o subirse más. Siempre lo han hecho. Sus consolas no ganan mucho dinero al principio. Entonces van a esperar que Xbox lance el precio para ellos lanzar su precio. Entonces no esperemos un precio en esto. Y ya para finalizar, esta es mi teoría. Yo creo que van a sacar Telaz Tefos 3 en PlayStation 5. Lo hizo con un charter porque también hay un multijugador por ahí que se rumorea. Entonces tiene que tener nombre. Y si tiene que tener nombre es probable que veamos el Telaz Tefos 3 en PlayStation 5 para 2021. Claro, nada saliendo. Para mí, desde mi perspectiva, los juegos de salida o es Resistance Fall o es Killzone o este orden. El de carreras va. Los remaster también van de salida. Alien Gear, Call of Duty, FIFA, todos esos van de salida. Algún indie por ahí. Y es probable que el nuevo juego de PlayStation, un nuevo juego que se esté fabricando, una IP totalmente nueva, va de salida. También yo creo que van a anunciar los incompatibles, que los juegos nuevos, cuáles sí y cuáles no. Bueno, descarto que haya Gutus World nuevo, que haya Infamous nuevo. Todos estos juegos donde sus empresas acaban de trabajar. No creo, no lo creo posible. Probablemente, y esto es la última bomba ya para irnos de este video. Probablemente como GTA está muy de la mano con PlayStation 4. Y dudo, dudo que vaya con PlayStation 5 también. GTA, no dudo por ahí que el anuncio de GTA venga el jueves. Pero esto es mío, es mío, no... Por favor, no vayan a decirlo con Gamer, a TT Haters, a San Zelandia, porque van a que hacer un video diciendo que son y esto y lo son y lo otro. Yo creo que va una bomba y puede ser GTA 6. GTA 6 puede venir en este jueves. Puede, puede. Yo no sé. No quisiera decirte si o no. Esta es mi teoría. Si latino, qué bueno. Y si no, pues, ni modo. Vendrán otras. Gracias totales, jóvenes. Nos vemos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!